¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos niñas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Sube, sube, sube, sube! Oh, yeah! ¡Echo que llueve! ¡Segúralo! ¡Fuerza, Icha, fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Carol! ¡Preparate! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sube, Ana! ¡Sube! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Se lo dieron fuera! ¡Se lo dieron fuera! El árbitro le dijo ¿Quién dijo que era bueno? El entrenador ¿Dónde fue la Eli? No, 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 no No, 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 no Háblense, no se queden viendo Ya que no suban Ya vamos, vamos Háblense, no, no, no Háblense, no, 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 no Vamos a recibir, vamos, vamos Háblense 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 ¡Venga! 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 ¡Dos! ¡Añimo! ¡Añimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Metió un momento! ¡Ahí en la línea nos metió! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ellie! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien Andréita, vamos! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Vamos, sigan! ¡Sube! 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 ¡Bien Andréita! ¡Sube! 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 ¡Bien Andréita! ¡Sube! 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 ¡No se confíen! ¡Vamos! ¡No se confíen! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya pitaron! ¡Ya pitaron! ¡Gracias! 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 ¡Segúrale! ¡Vamos, Eli! ¡Atrásale, vamos! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza mí, fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!